Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a realizar una instalación de KDE Plasma en Ars Linux. Específicamente vamos a instalar la versión 6.1, que es la última versión de KDE Plasma lanzada el 18 de junio, hace aproximadamente 4 días. Acá podemos ver todo lo nuevo que incluye esta versión, pero en este video lo que vamos a hacer es una instalación. Bien, para ello nos vamos a la wiki de Ars, una referencia obligada, y decirles que este video forma parte de la serie Ars Escritorio. También tenemos una serie más grande que se llama Ars Linux, que incluyen videos sobre distribuciones basadas en Ars. Les dejo los enlaces en la descripción del video. También dejo los enlaces a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues para instalar KDE basta con instalar o bien Plasma Meta o el grupo Plasma, o si quiere una instalación mínima, Plasma Desktop. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? En el caso de que instale Plasma Desktop, es necesario instalar algunos paquetes adicionales para que tenga, digamos, un sistema usable. En el caso de que instale Plasma Meta o Plasma o el grupo Plasma, va a tener un escritorio más completo, pero quizás tenga alguna de las aplicaciones que no necesita. Por eso yo me voy por la opción Plasma Desktop, pues siempre, una vez instalado Plasma Desktop, puede instalar o el Meta, o Plasma Meta, o el grupo Plasma. Esto es importante. Bueno, nosotros vamos a hacer una instalación de Plasma Desktop. Bien, acá está todo, bueno, aquí lo tenía yo creo, Plasma Desktop, aquí podemos ver todos los paquetes que incluyen este grupo como tal, porque es un grupo. Y entonces, pues, aquí tiene los paquetes que se van a incluir, puede consultarlo, también puede consultar los paquetes que se incluyen en el grupo Plasma, al igual que en Plasma Meta, acá está, tanto Plasma Meta como el grupo Plasma, incluyen a Plasma Desktop, incluyen Plasma Desktop. Como les dije, siempre pueden instalar Plasma Meta o Plasma, o el grupo Plasma, una vez que se haya instalado Plasma Desktop. Bueno, vamos a hacer la instalación, vamos a la parte práctica, para ello yo tengo esta máquina virtual acá, una máquina virtual, por supuesto, con ARS Linux, en una instalación en modo texto, los invito a ver la serie ARS Escritorio, específicamente, acá tenemos videos sobre la instalación de ARS, aquí lo tenemos en modo fácil, en modo intermedio, donde incluso puedes seleccionar el escritorio, pero también puede ser una instalación mínima, que va a ser la instalación en modo texto, o también instalación paso a paso. La diferencia entre este y este, es que una usa BIOS, y otro es para Wi-Fi. Entonces, dicho esto, pues vamos a la máquina virtual que tengo acá, voy a entrar, ya incluso estoy logueado con el usuario Libreby, y lo próximo que vamos a hacer es instalar, ¿qué vamos a instalar? Pues vamos a instalar Plasma Desktop, necesito instalar la consola Plasma Desktop, K-Consol, creo que es así, Dolphin, que es el administrador de ventana de KDE, y el Simple Display Manager, Simple SDDM, SDDM, entonces con estos paquetes, por lo menos voy a tener un escritorio, en el cual yo voy a, entonces, console, pues, Dolphin es Dolphin, voy a tener un escritorio, KDE Console, creo que es así ahora, no recuerdo bien, parece que me, pues, parece que, si necesito instalar la consola, ahora mismo no me acuerdo del nombre, así que lo voy a buscar, por KDE Console, PAKAS, acá está, pues es console, así, no me acordaba del nombre, así que, es console, pero con K, aquí está, ahora sí, pues, le vamos a decir que use la opción número 2, aquí vamos a usar opción número 1, y aquí, pues, puede ser Qtc Multimedia, opción 1, voy a darle, me voy por GStreamer, y aquí le digo que sí, y me va a instalar, ya me está instalando todos los paquetes, yo creo que necesitamos algunos paquetes más, en el caso de que, tuviera algún problema, a la hora de iniciar, y ve que le falta algo, y quiere volver aquí, en modo texto, ayer hicimos un video, sobre cómo forzar, el inicio, en modo consola, los invito a ver ese video, para que esté al tanto, bueno, como hemos instalado la versión mínima, mínima, entonces, yo creo que se hace necesario, instalar, Plasma System Monitor, y, Plasma Info, quiero ver algo que diga, Plasma Info, puede ser, Plasma Browser Integration, puede ser otra opción, a instalar, estoy aquí, en Plasma Meta, pues, que vamos a ver, Info, Info, por acá, K Info Center, K Info Center, ¿por qué? Porque, desde ahí, puedo ver la información, de KD, y también, pues, instalaría, ¿qué más? ¿qué más instalaría? System Monitor, para monitorear el sistema, K Info Center, y, pues, ¿qué más? Puede ir instalando, estos paquetes, que están acá, y de esta manera, tener una instalación mínima, 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 sólo con lo necesario, también puede revisar, los paquetes, acá, ¿eh? Pues, ¿qué más? Ah, también podemos instalar, K, el config, para la, para la configuración, SDD, SDDM, K, CM, que le va a permitir, configurar, el, Display Manager, ¿eh? les decía, K Info Center, para poder ver, la versión, K Info Center, para ver, la versión de KD, e información del sistema, Plasma, Plasma System Monitor, para monitorear el sistema, y, además, SDDM, KCM, también puede instalar, KCM, a, Prim Manager, en fin, acá tiene, otros, paquetes, que puede instalar, que sería, en caso, que lo necesite, pues, le sería útil, por ejemplo, Plasma Diss, también, es, me parece que puede ser útil, pero, por el momento, vamos a dejarlo aquí, yo quería ver algo más, KD Plasma, At Ons, pues, sí, puede instalar esto, también, me parece, bien, esto es para que las aplicaciones, GTK, luzcan como, si fueran de KD, y, que más, que más, por acá, eh, que más, eh, bueno, vamos a ir, vamos a ir instalando esto, y, le digo que sí, siempre, recuerde, siempre, tener actualizado, tu, ARS, eh, para que pueda, de esta manera, no, siempre tener actualizado, y pueda, no tener algún que otro conflicto, a la hora de instalar, un paquete determinado, yo creo que, con esto, creamos, la base, la base, de nuestro sistema operativo, así que, el próximo paso, sería, habilitar, el Display Manager, para esto, usamos, System Control, Enable, Enable, SDDM, ok, acá está, ya lo habilitamos, y, simplemente, vamos a hacer, un reboot, reiniciar, para que, eh, pues, acá está, eh, reiniciar, para iniciar, ya, por, por, el entorno, gráfico, vamos a esperar, un ratico, acá, y, si no, apagó, bueno, acá ya está iniciando, les decía, que, si no, apagaba, la máquina virtual, y la reiniciaba, porque esto me sucede, de vez en cuando, con VirtualBox, vamos a esperar, aquí, está, el escritorio, ya el Display Manager, como tal, SDDM, y, podemos, cambiar, esta configuración, el tema, se lo podemos, cambiar ahorita, vamos a ver, cómo hacerlo, en el caso, del cursor, si, hay, parece que un, un error, y acá lo podemos ver, un error, en, en cuanto a cambiar, el cursor, dice que ignora, el tema, del cursor, y va a usar, a, cuaita, va a usar, cuaita, que es, este cursor, que ustedes están viendo acá, vamos al gobierno, y, ahora vamos, a iniciar, pues, vamos a ver, los recursos, del sistema, vamos a ver, la información, vamos a ver, que es una instalación, mínima, mínima, creo que se me olvidó, instalar, Kwin, bueno, acá no me muestra, este icono, parece que me falta algo, es cuestión de buscar, información, y, el editor micro, si lo instala, por defecto, bueno, les decía, que les decía, vamos a buscar, información, de KD, aquí, info center, aquí está, 6.1, acá tenemos toda la información, aquí podemos, monitorear el sistema, pues, que pasa, acá no tenemos, puede ser que, hace falta, configurar, la red, o algo de esto, y configurando, los sensores, replace missing sensors, pues, sería, ahí, cuestión de, pero si muestra, y tenemos la información, y yo creo que, me está consumiendo, ahí se ve, que está consumiendo, no tanto, pero si, este, se ve, como se consume, mucho, CPU, bueno, en fin, yo, como tengo la consola, acá, el, pues, vamos a ver, podemos usar, vamos a ver, con top, bien, es, plasma system monitor, plasma system monitor, Kwin, Wayland, está usando, bastante CPU, entonces, acá lo tenemos, en cambio, es el que más, CPU está usando, es el plasma system monitor, pues, vamos a cerrarlo aquí, y vamos a ver, qué pasa, si se oye, siento el micro, ahí, que se está usando, bastante, ya, ya ahora, no está, a tope, entonces, cómo podemos monitorear, el sistema, vamos, a usar, Bitop, una herramienta, para la cual, hicimos un video, sería así, y los invito, a ver ese video, en el canal, vamos aquí, le doy que sí, interesante, dice que no, UTF, UTF, 8, force, me resulta, pues, un poco raro, porque, acá está, de todos modos, así lo podemos lanzar, y acá podemos ver, el rendimiento, del sistema, acabadito, de instalar, que tenemos, cuatro CPU, el consumo, ahora mismo, está en menos, de 10% de CPU, en cambio, la memoria, se está usando, aproximadamente, 2 GB, de 3.89, específicamente, no 2 GB, que van, no, me equivoqué, 1.18, eh, de 3.89, así, acabadito, de instalar, en esta instalación mínima, pues, se está usando, el 31% de memoria, para un 69% de memoria, disponible, tenemos, 2.69 GB, GB, de memoria disponible, de ella, pues, hay cacheada, el 13%, que serían, 534, 9 GB, y un 60% libre, aquí podemos ver, el consumo, de recursos, de, de KDE, acabadito, pero muy acabadito, de instalar, puedo, pues, en el botón, acá, vamos a ver si se ve, ok, porque, porque lo hago así, porque de esta manera, puedo instalar, otras aplicaciones, acá tenemos, en, como ven, es una instalación mínima, mínima, no tenemos, incluso, ninguna herramienta, de desarrollo, no tenemos, ningún navegador web, ninguna aplicación, para internet, en multimedia, solo tenemos, el reproductor, VLC, media player, en settings, tenemos las configuraciones, del sistema, en system, mira, Dolphin, si lo tenemos acá, tenemos, a Dolphin, acá, es, el administrador, de ventana, de, administrador de ventana, no, de ficheros, de KDE, un administrador, de ficheros, muy, pero que muy avanzado, y, acá tenemos, en utilitarios, no tenemos, prácticamente nada, recuerden, que siempre pueden, instalar, después de haber instalado, este escritorio mínimo, pueden instalar, el, el, paquete, paquete no, plasma, eh, meta, o, simplemente, plasma, que es el grupo, y, de esta manera, tiene un escritorio, más completo, pero, para mí, va a incluir, aplicaciones, que no voy a necesitar, por lo tanto, a mí me gusta, hacer la instalación mínima, y sobre esa instalación mínima, ir, realizando, otras instalaciones, de las herramientas, que voy, a necesitar, eh, pues, vamos, a la parte, a la parte, que también quería, eh, mostrarle, que es, la parte, del display, manager, en este caso, SDDM, y, bueno, no lo veo acá, no lo veo acá, bueno, tengo aquí, información, incluso, de los discos, dispositivos, eh, pues, vamos a buscar, por SDDM, aquí está, y, aquí, pues, tenemos, este tema, podemos usar, no tenemos ningún tema, eh, pues, lo aplicamos acá, ok, me pide, la cuesta de señas, de, un usuario, con, accesos, o, administrativos, eh, acá, pues, está bien así, y, en cursores, bueno, tengo este bien, este cursor, pero, los, les comentaba, que hay un problema, hay un boot, aquí, con SDDM, que no va a coger el cursor, de, eh, de KD, y, bueno, esto ya, son cosas de configuraciones de KD, no quiero entrar en detalle, eh, no quiero entrar en detalle, me parece que sería bueno, instalar un navegador, quizás, Firefox, Falcón, y, de esta manera, ya puede construir, su, eh, escritorio, el consumo, de recursos, como ven, está en mínimo, mínimo, 1.37 GB, de memoria, tiene más del 50% de memoria libre, y, ahora, si yo aplico, pues, si voy a cerrar, porque quiero cerrar, quiero cerrar, porque, eh, yo lo que quiero hacer, ok, yo lo que quiero hacer es, un reboot, reiniciar, para ver que, el, SDDM, escogió el tema, de KDE, también puede configurar, para que no le aparezca aquí, el menú de group, pero, a mí, a mí particularmente, no me molesta, eh, yo prefiero tener aquí, la opción, del grupo, así, en modo texto, sin ningún problema, incluso, eh, no, no quiero, ni ningún, play, play, mouth, esa pantalla, que, con un indicador, de que se está iniciando, el sistema operativo, tampoco, me interesa mucho, eh, tenerla, pero bueno, aquí, lo que les decía, ya cambió el tema, ya cambió, cambió el tema, como pueden ver, eh, se ajusta al tema de KDE, en cambio, el cursor, no se actualizó, como les decía, esto es un error acá, aquí tengo la sección, de plasma X11, y plasma Wayland, eh, plasma Wayland, eh, que es, totalmente soportado, por KDE, plasma Wayland, vamos a entrar, solo para, para ver, aquí se ven como, como se está, como cambió el cursor, y bueno, ya esto es, con cosa de configurar, y ir agregando, pues, las aplicaciones, que necesitamos, en nuestro, escritorio, para mí, un navegador, necesitamos un navegador, en este caso, puede ser Firefox, Falcón, en fin, el que usted decida, y de esta manera, pues, puede ir buscando aquí, otros paquetes, que va a necesitar, quizás, necesite libre office, casi seguro, va a necesitar, Brist, guión GTK, eh, incluso, KDE, guión GTK, guión config, eh, KDE, plasma guión, addons, instalar estos paquetes, para que, pueda ir teniendo, un escritorio, más completo, más, funcional, por el momento, es todo, así que nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías, libres,